Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio, de este es su canal Excel e Info. En este video voy a mostrarte dos maneras en las que podemos resolver un caso práctico. Aquí lo que deseamos es que yo elija de esta lista un vendedor, que elija una sucursal de este vendedor y aquí veamos el dato de las ventas en base a esta tabla. Vamos a ver primero cómo hacerlo con las funciones índice y concidir, combinadas, y después vamos a verlo, cómo solucionar este caso con la función buscar B. Aquí en este rango contamos con el dato de las ventas correspondientes a cada vendedor y a cada sucursal. Lo que deseamos es que aquí se tenga una lista con los vendedores, aquí tengamos una lista con las sucursales y aquí en ventas se refleje las ventas de un vendedor por determinada sucursal. Inicialmente vamos a resolver esto usando las funciones índice y concidir y después usamos buscar B. Este tema de las funciones tiene muchas opiniones. Algunos dicen que la función buscar B es mejor, otros dicen que las funciones índice y concidir son mejores. Y yo simplemente digo, cualquier función es útil. Hay algunas que te sirven para un propósito, otras que te sirven para otro propósito. Si tú vas a llegar a tu objetivo, no importa cuáles uses, el punto es llegar a ese objetivo. Y bien, y como comentamos que aquí deseamos una lista de los vendedores, vamos a hacerlo con validación de datos. No olvides que en este canal yo tengo una lista de reproducción con algunos videos en donde vemos varios ejemplos, algunos muy interesantes, sobre la herramienta de validación de datos. Aquí usaremos validación de datos, ya que queremos mostrar la lista de vendedores y la lista de sucursales. Bien, elijo esta celda, me voy a la pestaña datos, en la ficha herramientas de datos, elijo validación de datos. En permitir le digo lista y aquí en origen simplemente elijo este rango, el rango en donde están mis vendedores. Doy clic en aceptar y vemos que al dar clic aquí se enlistan los vendedores de este rango. Hagamos lo mismo con las sucursales. Me voy a la ficha datos, validación de datos, en permitir elijo lista, en origen elijo este rango. Y aquí en origen no importa que mi rango sea horizontal o vertical, lo único que se solicita es que sea un rango lineal. Doy clic en aceptar y aquí vemos también la lista de las sucursales. Esta lista es en base a este rango. Bien, elegimos aquí vendedor 2 y sucursal 3. Aquí en ventas yo lo que deseo es las ventas del vendedor 2 en la sucursal 3. Yo aquí veo que tengo vendedor 2 y la sucursal 3 aquí la tengo. Entonces yo aquí deseo que las ventas que se devuelvan con esta intersección sean 875. Vamos a hacerlo esto con las funciones índice y coincidir combinadas. Bien, inicialmente vamos a utilizar la función índice. La función índice dice, devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna en particular, en un rango especificado. Doy clic en tabulador y aquí la función índice, lo primero que me pide, o el primer parámetro que me pide es la matriz. La matriz es en qué rango está el valor que yo quiero devolver en base a la intersección de una fila y una columna. Mi matriz va a ser esta, ya que lo que yo quiero devolver son las ventas. Entonces solamente el rango de ventas va a ser mi matriz. El siguiente parámetro que me pide, voy a presionar coma, el siguiente parámetro que me pide es el número de fila. Vamos a hacerlo de manera manual. Por ejemplo, yo quiero vendedor 2. Entonces vendedor 2 va a ser la fila número 2. La fila número 2 en base a este rango que estoy eligiendo. Entonces ingreso el 2, coma. Ahora me pide el número de columna. Como yo quiero la sucursal 3, entonces en base a este rango va a ser la columna número 3. Ingreso el 3, cierro paréntesis y doy Enter. Aquí tengo el valor de 875, que es vendedor 2 y la sucursal 3, 875. Ahora bien, esto lo hicimos de manera manual. Yo lo que quiero es que sea de manera dinámica. Que cada vez que yo cambie vendedor o sucursal, estos valores vayan cambiando dinámicamente. Entonces aquí es donde vamos a hacer uso de la función coincidir. Vamos a usarla aquí aparte esa función. Escribo igual coincidir. Dice, devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz, que coincide con un valor dado en un origen especificado. Abro paréntesis y me pide inicialmente el valor buscado. El valor buscado, vamos a elegir B2, que es el vendedor 2. Este valor de vendedor 2 lo vamos a buscar dentro del rango de vendedores, que es de la celda A9 hasta la celda A18. Coma. Matriz buscada. La matriz que damos que va a ser esta. Entonces queremos buscar B2 dentro de esta matriz. Coma. Tipo de coincidencia, queremos que sea coincidencia exacta. Entonces presiono el 0, cierro paréntesis y doy Enter. Aquí nos devuelve 2, que significa vendedor 2 está en la segunda posición de este rango. Entonces, yo con esta función coincidir, voy a devolver la posición de vendedor, después la posición de sucursal, y esa va a ser mi intersección con la que yo voy a devolver el valor de las ventas. Borro este valor, edito la fórmula, borro desde el 2 hasta el final. Bien, el número de fila que damos que era 2, entonces voy a escribir coincidir, valor buscado que damos que es B2, coma. La matriz va a ser el dato de los vendedores, coma 0, ya que quiero coincidencia exacta, cierro paréntesis, coma. Ahora el siguiente parámetro de la función índice es el número de columna, entonces yo quiero devolver la columna de la sucursal. Escribo coincidir, el valor buscado ahora va a ser sucursal 3, coma. La matriz, la matriz de vendedor fue en vertical, ahora la matriz de sucursal va a ser en horizontal, que va a ser este rango. No importa si la matriz es horizontal o vertical, debe ser lineal, coma 0, ya que quiero coincidencia exacta, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Bien, aquí con la función índice devolvimos este rango, que es el rango en donde están mis valores. Con la función coincidir devolvemos la posición del vendedor 2 y otra vez con la función coincidir devolvemos la posición de la sucursal 3. Entonces con estas dos funciones coincidir devolvemos la intersección de fila y columna que nos solicita la función índice. Y aquí vemos 875. Hagamos una prueba. Elijo vendedor 6, sucursal 4. Vendedor 6, sucursal 4. La intersección nos devuelve 103, que son las ventas de vendedor 6, sucursal 4. Bien, aquí se resolvió este caso usando las funciones índice y coincidir. Y si tú eres como yo y te niegas a dejar de usar la función buscar b, vamos a hacer este mismo caso ahora con la función buscar b. Voy a copiar estas celdas, las pego aquí. Voy a copiar también estas dos celdas que ya tienen las listas de validación, las pego aquí. Aquí tenemos vendedor 1 hasta vendedor 10, ir sucursal 1 hasta sucursal 5. Perfecto. Bien, en este segundo ejemplo vamos a usar la función buscar b. Recuerda también que en este canal yo tengo una lista de reproducción dedicada solamente a ejemplos muy útiles de la función buscar b. Entra a este canal, entra a playlist o listas de reproducción y ahí vas a ver el poder de buscar b. Bien, aquí con la función buscar b vamos a hacer una combinación interesante con la función coincidir, ya que la función buscar b nos va a buscar un valor en la primer columna de nuestro rango y después nos va a devolver un valor de la columna que especifiquemos. Aquí por ejemplo, vendedor 6 está aquí y sucursal 5 se encuentra en esta columna. Entonces yo lo que tendría que decirle aquí a buscar b, que si yo elijo sucursal 5, esa columna es la número 6. Y como yo no pretendo hacer una condición en la que me diga si es sucursal 1 que elija la columna 2, si es sucursal 2 que elija la columna 3 y así hasta el final, el dato de las columnas lo vamos a sacar de manera dinámica usando coincidir. Veamos cómo. Ingreso igual, buscar b. Bien, buscar b me pide el valor buscado. Nuestro valor buscado va a ser b6 o vendedor. Coma. ¿En qué matriz vamos a buscar el vendedor 6? En esta matriz. En todo este rango. Coma. Indicador columnas. ¿En qué columna está el valor que yo me quiero traer? Aquí en este caso, la sucursal 5. Mi indicador columnas va a ser, ¿en qué número de columna estaría sucursal 5? Como mi rango es este que estoy eligiendo en rojo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la columna 6 está sucursal 5. Vamos a hacerlo inicialmente de manera manual. Le pongo 6, que es la columna 6, coma 0, ya que quiero coincidencia exacta. Cierro paréntesis y doy Enter. Entonces, vendedor 6, sucursal 5, tiene 121 ventas, que es lo que me devuelve aquí. Pero, ¿qué sucede si yo cambio la sucursal? Me sigue devolviendo el 121, ya que en la fórmula no estoy tomando en cuenta todavía la celda que dice sucursal, ya que aquí le dije la columna 6 de manera manual. En lugar de que yo ponga aquí el 6 de manera manual, la columna la sacaremos de manera dinámica. Entonces, así como usamos la función coincidir en el primer ejemplo, lo haremos aquí. Elijo este texto y lo borro. Escribo coincidir. Bien, el valor buscado de la función coincidir va a ser sucursal 2, coma, matriz buscada. ¿En qué matriz vamos a buscar la sucursal 2? Elegimos desde vendedor hasta sucursal 5, coma. ¿Y qué tipo de coincidencia? Considencia exacta. Ingreso 0, cierro paréntesis. Ahora nos regresamos a la función buscar B. Aquí tengo seleccionado indicador columnas, que ese valor lo devolveremos con la función coincidir. Coma 0, coincidencia exacta. Cierro paréntesis y doy Enter. Ahora vemos que es 901. Vendedor 6, sucursal 2, 901. Cambiamos la sucursal y ponemos sucursal 4 y nos da 103, que es el mismo valor que obtuvimos con las funciones índice y coincidir. Y como viste, siempre hay más de una manera de llegar a un objetivo. Tú puedes inclinarte por usar las funciones índice y coincidir, que realmente esta combinación es poderosa, ya que podemos hacer búsquedas, por ejemplo, hacia la izquierda. O puedes decidirte por la función buscar B, que también es muy poderosa. Aunque la función buscar B, la única limitante que tiene es que va a buscar solamente valores hacia la derecha. No por eso deja de ser una función poderosa. Al final tú vas a decidir qué funciones se adecúan más a lo que necesitas. Lo importante es llegar al resultado. Espero que este video te haya sido de utilidad y lo puedas aplicar a tus labores diarias. Si el video te gustó, dale a manita arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal si quieres aprender más de Excel, inteligencia de negocios y macros. Yo soy Sergio Alejandro Campos de Excel e Info. Hasta la próxima.